Para operar una plataforma articulada de tablero de piso, seleccionamos la función de aquí del tablero de piso. Tenemos el tablero, sacamos el botón de paro de emergencia. Del lado izquierdo, arriba del botón de paro de emergencia, tenemos un switch que es para energizar el tablero. Si no se presiona, no hace ningún funcionamiento, ningún switch. Energizamos, presionamos el switch. El switch que está del lado derecho es para elevar la primera sección. El switch que está posicionado arriba es para elevar la segunda sección. El switch que tenemos del lado izquierdo es para sacar el boom. El switch que tenemos en la parte de arriba es para posicionar la canastilla. El switch que tenemos en la parte posterior es para girar la canastilla de izquierda a derecha. El switch que tenemos arriba del paro de emergencia es para hacer girar el rotador. Para terminar de operar, O si se va a operar de canastilla, aquí mismo seleccionamos para poner de canastilla la parte de arriba y ya se selecciona el control de canastilla.